Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Despierto y me doy cuenta Que no estás Quisiera creer que todo es un sueño Aún no puedo creer Que ya no te veré Pues Dios piensa que estás mejor con Él No encuentro explicación a todo esto No sé qué tanto voy a resistir Las fuerzas se me van Desde que ya no estás Mis días ya no quieren continuar Confío en que arriba es tu lugar Tan alto es a donde debes llegar Y aunque me veas llorar No pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré Por siempre Confío en que arriba es tu lugar Tan alto es a donde debes llegar Y aunque me veas llorar Y aunque me veas llorar Y aunque me veas llorar No pares de volar Y algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré Por siempre Ay, por siempre No, no, no Por siempre Suete Subtítulos ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Un excelente ser humano Ando usted en México al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Hoy descansa Pero tu memoria Nunca De mi vida Será borrata Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Dejando saber Dejando saber Mi sentimientos Mi sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Al sonido Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Dejando saber Mi sentimientos Mi sentimientos No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy A sufrir No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo De morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Estar esperándote en el cielo Porque yo Estar esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un lugar mejor En un lugar mejor Por el cielo No me digas adiós Si no hasta luego Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé, un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré, me mirarás, y reirás, y me dirás, con muerte ya. Es tan difícil comprender que ya no estás, y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar, pero escucho pedir, no hay vuelta atrás. Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé, un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré, me mirarás, y me dirás, y me dirás, no muerte ya. A cada sitio me acuerdas tú, en cada momento, me hace falta tu opinión, tu oración. Nunca pensé que extrañaría todas tus manías, y tu voz que siempre me alentó, me alentó, en Jesús encontré consolación, y Él me prometió. Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé, un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré, me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya. Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé, un día te veré, y no más despedidas esta vez. Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé, un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré, me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré, me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré, me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré, me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya. Te reconoceré, y al lado de tu cuello lloraré, me mirarás, y reirás, y reirás, y reirás, y reirás, y reirás, y reirás. Veo, 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 veo Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir, y ahora que te vas. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir, y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir, y ahora que te vas. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir, y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir, y ahora que te vas. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir, y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir, y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas. Y ahora que te vas, 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 recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, Prometo no olvidarme de ti, como olvidarme de ti. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos, Hoy me despido sin querer decir adiós. Vamos a ver la voz. Hoy me despido sin querer decir adiós.